Música 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 Que tal amigos de Vox Lucha Alegrano Nos encontramos con esta joven promesa de Welcome to mi barrio Luchador Blaze, un gusto saludarte Te hemos visto ya aparte de Welcome to mi barrio Te hemos visto en otros lugares Te has presentado con Un buen sabor de boca Y la verdad es que Ahora te presentaste 15 días en Welcome to mi barrio y pues Platícanos como ha sido esta experiencia Cuál fue las ganas de querer luchar Platícanos un poquito más de ti, de tus profesores Y pues antes que nada como has estado Blaze Muy bien, muchas gracias por esta entrevista Me siento contento de estar aquí Y respecto a Welcome to mi barrio Apenas es la segunda lucha Que tengo en la arena Tepito Me siento muy contento, la gente me recibió bien Y creo que las luchas han sido muy buenas También me has quedado La verdad es que ahí hemos visto que Pues es una Una de buenos luchadores Porque quieren ser un semillero Más que nada por la buena lucha La lucha a ras de lona La lucha clásica ¿Cómo te has sentido tú en esto? Sabiendo que eres joven Sabemos que al joven le gusta ahorita Querer volar, querer hacer otras cosas Pero ¿Cómo te has sentido tú a Blaze? Bueno yo soy un poquito más Una generación de otras De los que están entrenando En la escuela de Welcome to mi barrio Entonces yo creo que me he adaptado bien Aunque la forma de trabajar de ellos Pues si es muy al estilo clásico De la lucha a la lona Sí porque digo finalmente Pues te repito Mucho joven pues le gusta Pues volar Como dirían muchos profesores De chapulinear ¿No? Pero tenemos las buenas bases luchísicas Sabemos de algunos profesores Que estás absorbiendo de ellos Platícanos un poquito de eso también Bueno yo empecé mis entrenamientos En el estado de Oaxaca Con mi profesor Misterio Negro Después aquí en Cuando llegué a la Ciudad de México Empecé a entrenar con Con Climax Con Heavy Metal Con los villanos cuarto y quinto Con el Alcón 78 Este Y actualmente entreno con El Pirata Morgan El mejor luchador del mundo Nada más ni menos ¿Verdad? Y pues también También no sé si estás siendo entrenado Hablando de Planete Pito Que también está Black Warrior ¿No? Ah sí, me integré para los entrenamientos De la Arena Tupito Con el profesor Black Warrior Que realmente son unas chingas En acondicionamiento físico Lo que a él se dedica ¿No? Pues nada, como esos grandes profesores Que te han dejado muchas cosas buenas Que hemos visto que Las desarrollas muy bien arriba del cuadrilatero Y como bien lo mencionaste La gente te aceptó La verdad es que Dejas un buen sabor de boke Y esperamos ver a Blaze No nada más en la Arena Tupito Sino en otras grandes arenas Algo que tengas ahorita de trabajo En otro lado ¿Cuáles serían tus primeras fechas? Pues en el Vamos a Pachuca Con Vanguardia El 15 de marzo Voy a estar en el concreto Allí en el 14 Y me parece que también Voy a andar por La Arena Tupito En la siguiente función Que van a ser cada Son cada sábados Sí, son cada 15 días Cada 15 días Los sábados Y esa del 14 Es en No, en Lucha Libre MX Si es correcto el concreto En el concreto También un buen cartel Con el negro Navarro Pantera Sí, gran Gran Lucha Estrella Con los grandes profesores Y pues la verdad es que Sí, te vemos muy bien Aquí ya como Pues valga la pena Decirlo o no Pero pues Los profesores que te enseñan Pues Tienen que Ahora sí que saben Y te dicen que tienes que cuidarte Porque Te hemos visto muy bien Eres de esos diamantes en brutos Que hay que pulirles Y pues ¿Por qué no en algún momento Pensar en Se ilusionas en las grandes empresas? Pues Ese ha sido mi sueño Desde que empecé Ya tengo Aproximadamente 14 años De luchador profesional Más Dos o tres años Antes que empecé a entrenar Siempre ha sido la meta Llegar a una empresa grande Por una u otra cuestión Pues no se ha podido Llegar este O no se han abierto las puertas Pero yo no pierdo la esperanza De poder hacer algo grande Dentro de la lucha libre Y ahora Con mi profesor Este Don Pedro Morgan Pues He estado aprendiendo Cosas nuevas En cuanto a A la lucha libre Profesional Que yo desconocía Y siento que esto Me ha ayudado mucho Porque así Este año que pasó Ha sido el El año donde más Se me ha podido ver Y Y la gente Ha valorado un poco más Mi trabajo Creo que Gracias a mi profesor Estoy 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 llegando por Buen camino Mi carrera Y espero que este año logres puntales Pues mira La verdad es que Este 2020 Lo has empezado muy bien Y por qué no Pensarlo y terminarlo De la mejor manera Y Pues tú nada más Buscas la oportunidad Y tu Tu trabajo Es el que va a hablar Si claro Empezamos muy bien Y digo Si no se puede llegar A una empresa grande Por lo menos Quiero ser reconocido Dentro del medio independiente Y poder enfrentar A las estrellas De cualquier empresa Esa es mi meta Y pues ojalá Que siga yo con buen paso Este 2020 No Incluso también Las grandes estrellas Lo han dicho Que no No es importante muchas veces Estar en una empresa Porque lo mejor Estar en el ámbito independiente Así es Pues yo ahorita Tengo muchas ganas también De regresar al extranjero Ya hace tiempo Tengo la oportunidad De luchar Fuera de México Fuera de México Y me gustaría Poder hacer Un poco más de nombre Para poder regresar Al plano internacional Claro Y representar a México De la mejor manera Claro Soy orgulloso de mi De tus raíces De mis raíces Incluso por eso Son un poco los colores De mi equipo Nada más que yo los hice Un poco más oscuros Siempre traigo el verde El rojo Y representando el blanco Y se le planta Pues ahí está Amigos de Vox El chico en realidad Sigan esta cuba en promesa Que como bien Ya lo dijo él No es un novato Ha tenido sus oportunidades Pero desgraciadamente Le ha faltado esa proyección Que todo luchador requiere Para llegar a los sitios estelares Pero pues ese es un joven Con calidad Y pues ahora sí Que un gran sabor de boca Los voy a dejar El día que lo vayan a ver Ustedes lo verán Veis Un gustazo saludarte Y pues hay que seguirte No, el gusto es mío Muy encantado De que me den la apertura De poder este Ser conocido por más gente Por medio de Vox y Lucha Muchas gracias Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos